se dice mucho y se cuenta en alguna leyenda yo creo que una de las más famosas de durango el alacrán de la cárcel que de aquí supuestamente era el mandaron encerrar si es cierto aquí es es cierto eso es cierto hola qué tal amigos de mochileros de geo bienvenidos a este vídeo encontramos aquí en nicolás bravo bueno este no exactamente estamos aquí en la carretera preguntar qué hay en nicolás bravo se dice bueno no se dice obviamente si hay existen lo que es son las ruinas ya de lo que es una ex hacienda queremos agradecer pues obviamente al director de turismo de canatlán daniel soto que él es el que está aquí de la mano con nosotros estamos aquí trabajando para dar a conocer lo bonito lo bonito que es canatlán y pues también queremos que no se olviden que este vídeo es patrocinado por centro botánico azteca amigos y pues como ha sido a lo largo de todos estos vídeos tienen ahí una promoción si ustedes dicen que vienen que van de parte de mochileros de geo se les va a hacer un 10 por ciento de descuento entonces para que aprovechen ahí vayan por lo así que los diferentes productos que tienen que champús que hierbas que porque pomadas todo ese tipo de cosas todo naturista amigos entonces sin más ni más vamos a dar comenzamos para recorrer canatlán y sus municipios no nos bastaría con un día el municipio es muy grande canatlán se considera una zona con calor húmedo y con una gran sierra casi desértica recorrer todo el municipio nos llevaría bastante tiempo pero gracias a nuestro guía daniel soto pudimos llegar a los puntos más importantes de canatlán en esta ocasión conocerás la hacienda de santa ana de cacaria o lo que queda de ella el señor francisco nos cuenta toda la historia de esta hacienda ya que él creció aquí y trabajó desde muy niño canatlán fue fundado en 1620 y aquí en 1622 y se llamaba aquí san juan de cacaria y aquí se debe el nombre que ya después por los indios aquí eran era el pueblo de indios de cacaria aquí arribita está un cerrito que se llama la pitarrilla y todavía hay vestigios como de un panteón incluso era un panteón de imos sí porque ahí se han encontrado pues los llamadas sachitas de piedra las que usaban ellos las puntitas de flecha que amarraban a los carrizos máscaras así este incluso la pitarrilla es un como un juego vamos a decir de serpientes y escaleras esta es la pitarrilla en eso no sé cómo jugarían pero está en una piedra está plasmada esa es la pitarrilla don francisco nos muestra cómo era el lugar en aquellos tiempos y nos asegura que aquí también sepultaban a los sacerdotes aquí estaba enterrado el arzobispo todo esto esto que ve aquí había como incrustaciones de cantera como en los cementerios y aquí estaba el nombre de del fulano y me imagino que aquí abajo hay este sacerdotes que estuvieron aquí enterrados y todo esto así todos esos cuadros que ve ahí ahí estaba había una esta obviamente todos esos cuadros que que pasó se los robaron sí no no haga de cuenta quitando aquí estaban usted sabe lo que hacían antes unas vigas labradas sí canteras como estas mire como las que están aquí en la torre todos se llevaron las tenían en la iglesia juntaron muchísimas para supuestamente renovar mucha gente que está en la creencia que por qué no reparar pero usted sabe que en todo en toda hacienda el casco de la hacienda o sea este casco tiene dueño lo que viene siendo cuatro o seis hectáreas no me acuerdo bien seis hectáreas aquí tienen dueño entonces para renovarla no crea que es fácil aquí puede aparecer el dueño que supuestamente está por torreón de apellido Chávez la descendencia que quedó sí don francisco nos platica cómo era este lugar y también nos dice que probablemente este lugar pudo haber contado con un túnel donde se escondían los cristeros en este aquí al frente había una imagen grande sí y de aquí para allá le daba clases la este mis el padre entonces por ahí más o menos está un donde hacían cuando los cristeros y se metían había un señor don Eduardo Chávez que fue el que me platicó dijo ahí estaba dijo yo alcancé a ver estaba tapado con un una madera dije levantaban y ahí se metían dijo lo único que alcancé fue a ver una mesa vieja y unos trastos pues de aquellos antiguos que había aquí escarbaron no más que pues no 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 traía yo celular y está una están como fosas y están así encarradas y todo aquí en este alerón de este lado ya ve que en las iglesias había uno de cada lado y este estaba el otro hasta la torre y seguía hasta allá hasta la orilla la puerta estaba acá aquí a la derecha y hasta allí donde ve aquellas piedras ahí terminaba no nos podíamos quedar con la duda y le preguntamos a Francisco si es verdad que de aquí es originario Juan de la leyenda de la celda 27 y esto fue lo que nos respondió se dice mucho y se cuenta en alguna leyenda yo creo que una de las más famosas de Durango el alacrán de la cárcel que de aquí supuestamente era el que mandaron encerrar si es cierto aquí es es cierto eso es cierto aquí si es cierto orale aquí es cierto de que agarró el perro a la señora y por defenderla tiró y se equivocó y le dio a la señora si y lo aparte pues como cuenta la leyenda el hacendado pues quería a la novia de él y hizo que se lo llevaran a Canatlán y de Canatlán pasó a Durango y ya se saben lo demás ahí duró encerrado y toda la noche y lo tapó con su sombrero y espero que amanecer dijo ya 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 me gané el indulto el indulto sí incluso dicen que ese alacrán medía 30 centímetros y está en la ciudad de México todo eso una de las tantas cosas que nos sorprendió es ver la cantidad de hoyos que hay alrededor de esta hacienda nos platica Francisco que han venido gente desde muy lejos hasta con retroexcavadoras para según buscar tesoros aquí han venido conmigo muchos así que los lleve a Panteón pero no vienen con el afán de de hacer historia muchos vienen con el afán de hacer buscar tesoros todos esos hoyos que ve hasta máquinas retro han traído sí de hecho es algo que nos comentaban que aquí viene la gente y escarba y ya tal vez dejan un destrozo porque no traen una esta mire este a mí en todo esto que me ha pasado si le digo ese señor Chuy Vargas ese sí él sí se dio dinero a subir aquí la subida del cerrito a ver al ir a ver las vacas su caballo se la dio y pues él lo levantó el freno lo levantó y se bajó del caballo pues qué pasó el caballo piso en un hoyo y ahí estaba el dinero una olla pues no duró mucho una semana y adiós se fue a su pueblo compró sus vacas compró su ranchito y ya y ya siguió el otro señor para vivir muy bien entonces bueno amigos pues aquí el señor Francisco nos platicó un poquito de lo que es la historia un poco porque pues obviamente realmente para un video realmente no alcanzaría este platicar tanto que tiene aquí lo que es la ex hacienda de Cacaria entonces pues amigos continuamos con lo que es el recorrido ya les vamos a dar un poquito lo que es el recorrido cómo está la por lo que es este lugar ya un poquito acabado o por el tiempo o por la gente que viene y pues hace sus cosas entonces pues continuamos bueno amigos pues después de esta fascinante historia y de comprobar ciertas leyendas y ciertas cosas que se dicen pues entonces pues ya les vamos a enseñar un poquito de cómo se encuentran ya las ruinas ya las llamadas ruinas de aquí de la ex hacienda de Cacaria esto que que estábamos mostrando donde estábamos se puede decir que ya era lo que es en su momento lo que era el interior pues era lo que era la iglesia pero amigos pues bueno una cosa es que esto se lo acabe el tiempo o sea yo digo que pues es algo muy muy normal que ha sucedido con muchas haciendas de Durango y de México en general pero ya otra es que la gente y digámoslo como es por la ambición por las leyendas que se cuentan que muchas de las veces ni siquiera son reales vengan y hagan sus destrozos si realmente eso no no está bien digo porque le están ayudando y están adelantando muchísimo el tiempo para que todo esto se venga abajo digo ya hay muchas cosas que ya no están pero yo creo que todavía se conservarían si la gente fuera un poquito consciente y no fuera tan ambiciosa en ese aspecto ahorita por ejemplo vamos a meternos aquí otra vez y vamos a mostrarles lo que es el lado de la torre lo que es el lado de la torre que por afuera como lo vieron ahorita en las imágenes pues se ve como que está completa pero ahorita lo que nos decía Daniel Soto era que pues vean por ejemplo aquí pues ya ya totalmente destruido parte de lo que es la torre vamos a movernos un poquito para acá para mostrarles bien vean ya no está completo ya está inclusive ahí cuarteado esto amigos en poco tiempo se va a venir abajo ya ni siquiera esto va a quedar que como les digo como parte del tiempo pues está bien es normal pero ya que la gente venga haga sus excavaciones pues realmente eso ya no tiene ya no tiene pues sentido inclusive vienen con máquinas aquí a hacer pues ahora sí que perforaciones con tal de buscar que tesoros pero pues realmente nada de eso es cierto amigos nada de eso es cierto ya de lo que en aquellos tiempos era pues ya no queda absolutamente nada solamente queda esto detrás de esta hacienda se encuentra un lago hermoso el cual los habitantes de este lugar llaman los ojitos es un lago natural nos comenta Francisco que toda el agua de aquí brota del subsuelo es realmente impresionante a mí me encantó de dónde viene esta agua esta agua viene del subsuelo es superficial con el tiempo se agota bueno amigos después de disfrutar estas maravillosas imágenes pues nada más invitarlos a que si llegan a venir pues conserven lo más limpio que se pueda ya lo hemos repetido en varios videos si de verdad les llama la atención el andar así por este tipo de lugares pues nada más cuidarlos porque realmente que mal que mal que nosotros mismos estemos acabando con todo esto igual repetirles lo de ahorita lo de la ex hacienda no 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 vengan a hacer sus cosas si realmente no saben este con respecto a lo que se dice a lo que se cuenta el poblado Nicolás Bravo cuenta con estas maravillas naturales e históricas la hacienda y el lago son totalmente públicos pero después de que se han dañado los suelos y los muros de la iglesia se han puesto limitaciones para poder apreciar el lugar puedes venir tomarte fotos y maravillarte por su historia siempre y cuando conservemos limpio y cuidemos el lugar de nosotros depende que no se pierda su historia no se pierda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.